El Ayuntamiento Aérea aprobaba de forma definitiva ayer sus presupuestos, unas cuentas que alcanzarán los 10 millones y medio de euros. Para su alcalde Alfredo Villalba, tal y como adelantaba en las voces de la mañana de Lancelot Radio, estos presupuestos son históricos. Es un presupuesto histórico, pero sobre todo lo histórico es que después de cuatro años se aprueba. Ahí fue la aprobación definitiva de ese documento que, desde luego, viene a poner sobre la mesa o sobre el municipio un 40% más de presupuesto ante la locura que sucedió la legislatura pasada, que el último presupuesto se aprobó, también siendo en este caso yo el alcalde y gobernando en ese momento. Fue el último presupuesto que se aprobó después de esa locura o de ese carnaval que se vivió, ese circo mediático que se vivió desde Aérea. Esta cantidad, los 10 millones y medio, significa un incremento del 40% con respecto al anterior presupuesto. Absolutamente todas las partidas presupuestarias aumentan, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que el presupuesto ha aumentado un 40%. No nos olvidamos, obviamente, servicios esenciales también, como son los mayores, servicios sociales y un área también que es bastante importante, aunque algunos parece ser que le dan muy poca, que es el área de bienestar animal, que en estos momentos el cumplimiento estricto de esa ley dificulta muchísimo con los recursos que en esos momentos habían destinado para esta área la posibilidad de cumplirla. Por lo tanto, creo que el presupuesto es un presupuesto muy ambicioso, con unas cantidades históricas y esperamos estar a la altura para saber gestionarlo. Otro de los incrementos que han querido destacar desde el Grupo de Gobierno Municipal es la subida de las ayudas a los estudiantes, que pasan de 35.000 a 50.000 euros.